Veréis, estamos convencidos desde hace mucho tiempo de que hay cosas que no se deben explicar más de lo estrictamente necesario para no menospreciar el intelecto de los que nos miráis. Lo digo porque da igual ser gallego, que senegalés, que charro, que irlandés, hay cosas que se entienden rápidamente. Una de ellas es que si esto se convirtió en un instrumento es porque en el plato no había nada. Y olvidarse de eso nos va a traer consecuencias malas. Yo creo que ya no se está trayendo. Hay gente que se ha ganado el mínimo derecho a que les recordemos. Veréis, por si alguna vez queréis reconciliaros con vuestro pasado cercano, musical y gastronómico, vamos a daros algunas pautas. Si queréis hacerme caso a mí, es mejor que lo hagáis en ayunas. Dejar pasar el fin de semana si queréis, el lunes, que puede ser un día ahí medio muerto, a las 7 o las 8 de la tarde decidís no cenar. Cogeis dos cucharas, soperas, culo con culo. Distancia suficiente. La de arriba la agarráis fuerte y la de abajo la dejáis sueltita. Lo mismo que hace la cigüeña para machar el ajo, deja que lo haga el pico. Buscáis el muslo contrario y buscáis dos sonidos. Tienen que estar claros. Una vez que tengáis esto, cogeis un ritmo. Si abrís esta mano, ya tenéis un rascador. Si bajáis esta mano, esto se duplica automáticamente. Aquí ya podéis jugar solo con el tiki, solo con el toco, con el toco, tiki, con el tiki, toco. Si oponéis resistencia por fuera, empiezan a galopar. Si pinzáis por dentro, empezáis a flipar en colores. Los contratiempos van a la boca. Ni se os ocurra ir desde aquí a la boca, que sé que lo vais a intentar. Lo más fácil es que os saltéis un diente. Para reducir el ímpetu, reducían el espacio, pasaban por el pecho. Y volvían aquí. Si sois curiosos, el lunes deberíais intentar esto. Si además de ser curiosos, sois un poquito atrevidos... No sé si contaros esto, ¿no? Cuéntaselo, anda, cuéntaselo. ¿Para qué hemos venido, coño? Si además de ser curiosos, sois un poquito atrevidos, que sepáis que si hacéis esto en pelotas... ...salen más sonidos con otras partes... Ah, ah, toroco, ta, ta, ta. Tú el lunes a las 8 de la tarde dices, Carmen... Carmen, ta, ta. Quien dice, Carmen, dice, galloso, déjame dos cucharas que me voy a duchar. Te coges dos cucharas, te metes en la ducha con las dos cucharas, te tiras tres cuartos de hora en la ducha... ...sales lleno de moratones, sin haber aprendido a tocar las cucharas, pero feliz. Un viaje al Tíbet que te has ahorrado, chaval. ¿Qué es a lo que va la gente al Tíbet? A buscar a Dios o a sí mismo. Pero nos hemos empeñado en ir a buscar las cosas que tenemos cerca, lejos, coño. Que es de lo que estamos hablando siempre, ¿no? De defender los pequeños territorios. Veréis. Salamanca, como casi el resto del mundo, se divide en dos ritmos fundamentales. El galope del caballo y el trote. En Salamanca se nota mucho más el galope porque sigue muy vivo el oficio de vaquero. Pero del Tormes hacia el este, que fueron más arrieros, cantaban canciones como esta que os vamos a cantar. Que hace alusión al camino que hemos traído hoy para venir aquí. El camino que han recorrido miles de gentes durante siglos. Caminito de Zamora, Caminito de León. Y por agradecerle también a estos amigos que nos dieron tantas alegrías en vida. nuestros caballos y nos las siguen dando después de muertos. ¡Hala! ¡Venga! ¡Oh! Caminito de Zamora. Con el Ay, con el Ay, 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 Caminito de León. Que con el Alitrín, que con el Alitrón. Caminito de León. Me encontré con dos muchachas. Con el Ay, con el Ay, 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 Ay. Una más rubia que un sol, que con el Alitrín, que con el Alitrón. Una más rubia que un sol, me agarraron de la mano. Con el Ay, con el Ay, 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 me llevaron al besón. Que con el Alitrín, que con el Alitrón, me llevaron al besón. Pregunté que si había cena. Con el Ay, con el Ay, 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 Ay. El Capón para el Señor. Que con el Alitrín, que con el Alitrón. El Capón para el Señor. Pregunté que vino había. Con el Ay, con el Ay, 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 Ay. Dos botellas y un porrón. Que con el Alitrín, que con el Alitrón. Dos botellas y un porrón. Las botellas para las demás. Con el Ay, con el Ay, 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 Yay. El porrón para el Señor. Que con el Alitrín, que con el Alitrón. El porrón para el Señor. Pregunté que si había cama. Con el Ay, con el Ay, 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 Ay. Dos sabanas y un colchón. Que con el Alitrín, que con el Alitrón. Dos sabanas y un colchón. Las sabanas para las demás. Con el Ay, con el Ay, 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 Ay. El colchón para el señor, que con el alitín, que con el alitón El colchón para el señor, y a la rubia fueron veinte Con el ay, con el ay, 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 y a la nena veintidós Que con el alitín, que con el alitón, y a la nena veintidós Y un maldito que alguien vía, con el ay, con el ay, ay, ay También lleva un restregón, que con el alitín, que con el alitón También lleva un restregón Gracias